El senador del movimiento democrático nicaragüense Carlos Bonilla de 40 años y su esposa Gabriela García fueron atacados por cinco sujetos cuando se disponían a abordar un taxi la mañana de este viernes. En este momento lo van a meter a cirugía ya porque van a explorar a ver si no hubo alguna perforación de gravedad. Nosotros luchamos por nuestras vidas, no fue ningún robo. Ellos llegaron cinco hombres de repente y no nos llegaron a decir arriba de la mano o denos sus artículos. Llegaron y nos agredieron, o sea, a matarnos. Yo creo que solo Dios nos salvó de esta. Eran cinco hombres. ¿Cuál era el arma que andaban? Andaban un arma blanca, era un puñal como de esos de cazadores, de esos que tienen hoyitos. Ya era aproximadamente, no sé cuál es el tamaño, pero uno lo quería sostener, pero como él es de tamaño grande, él luchó para que no lo agarraran. Ya, pero, o sea, le metieron dos puñaladas, una en cada lado del tórax. A mí me hicieron tres puntadas, porque cuando nosotros estábamos defendiéndole yo le rogaba que no lo mataran. Yo le pedía por su hijo, por su madre, que no lo mataran, por favor. Yo le rogaba, me agarraron y me tiraron y me estrellaron contra el pavimento. Al momento del ataque, la pareja salía de su casa de habitación en la colonia 10 de junio. Un vecino pasó por la casa diciéndonos que había hombres que andaban vigilando la casa, pero honestamente nosotros no le pusimos mente. ¿Dónde se encontraban ustedes? Nosotros nos dirigíamos al Consejo Supremo Electoral, donde íbamos a entregar unas encuestas que habíamos hecho casa a casa los jóvenes del movimiento. Dirigentes del Pli y del MRS se presentaron a las afueras de la emergencia del Hospital Manolo Morales, al momento que Bonilla entraba al quirófano. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.